Gracias Vamos a estar cerca de ti Señor Gracias Señor, gracias Jesús Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Así que abre su boca pues No espere que el cantante o la solista Venga a pedirle a que diga gloria a Dios Pero solo se vuelve que toda tu lágrima No espere que el cantante o la solista No espere que la solista sea ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú hubieras el cuerpo Si tú hubieras el cuerpo Si tú hubieras el cuerpo Si tuvieras un peor Él es el que para llenar tu corazón Paciencia, mi hermano, el Señor te va a ayudar Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Al lado a la hermana, 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 hermana Paciencia, mi hermano, Dios te ayudará Señor, Señor Derecho, dame, 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 dame Lléname, 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 lléname Señor, Señor Señor, mal, lléname, 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 lléname ¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Pequenos ¡Sácame la llenura, sácame la llenura! ¡Sáname! ¡ deposited! ¡Sáname, satanua, satanua, satanua! ¡Vamos!, ¡vamos! ¡Sáname con tu poder! ¡Sáname con tu poder! ¡Volamos, volamos, volamos, volamos! ¡Sáname con tu poder! ¡Vanmon! Te la veo con tu poder Yo quiero sentir el oso Te destruí tu amor Yo quiero sentir el oso Te desminilizando Yo quiero sentir el huevo Te desminilizando Yo quiero sentir el huevo Te desminilizando Juego, juego Juego está cayendo Juego, juego Juego está cayendo Juego, juego, juego Juego está cayendo Juego, juego, juego Juego está cayendo Ahí está la mano de Dios 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 Ahí está para sanar Ahí está para liberar Ahí está para salvar Ahí está para personal Ahí está la mano de Dios Ahí está el juego de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está para sanar Está para liberar Está para salvar Está para llenar Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está en este lugar Está aquí Está en este lugar Está para sanar Está para liberar Está para ayudar Está para salvar Está para llenar Recíbalo, mi hermano Recíbalo, mi hermano Recíbalo, mi hermano Sí Ajá, vamos a ir ¡Viu, Jesús! ¡Viu! 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 Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!